¡Suscríbete al canal! Y mañana sabores ya secos y soleados, aumentando las nubes, o domingo sobre todo, por la tarde y la noche. Las temperaturas bajarán levemente durante el fin de semana, con máximas rodando los 20 grados y mínimas sobre los 10. Estos mismos días, las máximas serán en Orense de un mes de 30 grados. A causa de estas grandes diferencias de temperatura son los fuertes ventos del norte que estamos a subir durante estos días de anticiclón no costo. Son ventos moderados con intervalos de fuertes, o aire está quente, e o su movimiento o unón es lo que provoca diferencias de temperatura. Estos ventos pasarán a ser glóxicos o domingo, canto a anticiclón se debilite. Para rematar agua de mayo, pan para todos, o a los saludos de teares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!